Bueno, muy buenas a todos y sean bienvenidos nuevamente a un video más. ¿Quién dice Karina? ¿Todo bien? Sí, aquí a buscar a Erika. Pero qué calor hay. No se aguanta el calor. Es cierto, tremendo el calor. Pero cuéntanos ahí Karina, ¿qué pasa? ¿Cuál es el motivo de la visita de acá hacia Erika? Sí se acuerda que yo le comenté la otra vez de que si ganaba un caso que tenía yo de sobre unas cosas que más bien se había llevado que son mías. Había una cama entre ellas y yo le comenté a usted, le dije yo que si ganaba el caso me devolvían. O sea, me devolvían las cosas. Yo me comprometí a regalarle la cama a su niña. Pues a eso vengo yo, en verdad, ese es el motivo por el cual estoy yo acá, de que ya tengo la cama allá, no sé si la va a querer, la puede ir a traer, no sé, que va a meter el carro, pero ahí está la cama. Solo que le explico que la colchoneta, verdad, este, no, pensaba dársela, pero dije yo, sería, se me hace feo a la misma vez, ¿por qué razón? Porque la colchoneta sí ya está bien, o sea, se miraba nueva y todo, pero viera cómo venía de, de... Traía manchas así a las colchonetas, no sé ni qué hacían ahí, dijo. Entonces yo dije, no, mala onda, mejor a ella que le compre la colchoneta y yo agarro y la quemo. Ayer le pedí de favor a Michael que me ayudara, porque esto no iba a poder sacarla para afuera, armarla. Ajá, entonces ahí está la cama, la cama está casi que nueva y ahí está, yo se la estoy regalando para su niña, que le sirva a usted, ¿verdad? Porque yo, si en realidad le pedía esas cosas a Marvin, le pedía y le digo yo, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque son millas, son millas, pero no es de que porque yo me vaya a estar apocando por las cosas, porque las cosas yo las voy a regalar. Entonces ya la cama ya, yo se la había ofrecido a usted para su niña, pues ahí está la cama. Sí, pues el problema será que Marvin no viene a pelear ya, ¿verdad? No, él no, no, mire, pues yo le dejo claro aquí, eso está por medio de un juez y eso está de que yo enseñé las facturas donde yo compré las cosas. ¿O no, Michael? Sí, eso sí es cierto. Entonces Marvin, él no tiene nada que venir a pelear y si él, un dado caso, viniera a pelear, mira este video y viniera a pelear, ahí está la cama de la Erika, le voy a hacer problema, usted me avisa y yo pues ya vengo yo y me dirijo otra vez o bien al juzgado o bien al ministerio público y sigo la demanda, porque él no tiene que decidir con mis cosas, porque yo no decido con las cosas de él cuando él regala sus cosas. Y cada quien regala lo que es de uno. Sí, yo decía. Entonces ahí sí yo le dejo claro a usted, ¿verdad? De que no, no, no tenga miedo porque eso son míos, yo tengo las facturas ahí. Sí, pues. Igual a él el juez ya les dejó claro de que pues las cosas son de la Karina y que él no tiene el por qué estar metiéndose en cosas así, porque si se meten lo meten otra vez al juicio y ya, ¿verdad? Y ya un proceso. Ajá, otro proceso y puede que pues hasta preso pues pueda ir nuevamente, ¿verdad? Por no hacer caso, por no seguir las órdenes de un juez, ¿verdad? Podríamos decirle así. Por eso como digo Karina, ustedes despreocupen en ese sentido porque eso al menos, este, no va a pasar. O sea, sí puede pasar, pero ya Marvin ya sabría las consecuencias, podríamos decirle, ¿verdad? O sea, él puede venir a hacerle un relajo acá, de que él puede porque nosotros tampoco disponemos de que Marvin no venga. Pero a la hora de que él venga, también que se atenga de que la Karina va a ir nuevamente a seguir el proceso. De enterarme tengo y yo voy a seguir el proceso. No, obviamente la Erika le va a decir si Marvin vino o no vino, ¿verdad? Y aunque sea en el condido, trae un pedacito de video ahí, si usted mire ve y me lo da a mí porque esas son evidencias que yo puedo tener. Ajá, ajá. Usted es el problema que yo tengo miedo que venga, ¿verdad? Y yo pues estamos solito con mi Fabi y mis niños y no quiero... Olea, no quiero problemas, ¿verdad? Que ya les envió a manejar los problemas y para tener más y tú ese tío, ¿qué por eso? No, por eso no se preocupa. Usted dice, así está bien, ¿verdad? Eso sí está ahí. No, no, no se preocupe, por eso no se preocupe. Sí, no, y fue muy buen punto que lo haya tocado, ¿verdad? Para aclarar esas cosas, pues en este caso, si yo no me considerara cómo el juez habló y cómo el juez dejó las cosas claras, yo no hubiera venido de mala onda, le voy a decir así, de cuidársela a usted sabiendo que él va a venir a tener problemas. Ajá, eso sí. Entonces yo en ese caso hubiera dicho yo, vamos, Michael, pero le voy a decir que no se la puedo dar porque Marvin va a llegar a molestar y pues no tengo yo cómo defenderme. Pero yo le estoy diciendo porque yo sé lo que el juez dejó dicho. Ajá, dejó a él y a mí lo que nos dejó dicho. Entonces yo aquí le doy mi palabra de que él, como dice Michael, pueda venir, pero él sabe lo que se tiene. Él sabe lo que se tiene. Sí, es cierto. Pero es usted de otros jugos. Sí, Karina se le agradece bastante, ¿verdad? Y como usted ya hubo una buena lavadita y ya una buena desinfectada, voy a comprar desinfectante, ¿verdad? Y para quien estara ahí, muchísimas gracias, ¿verdad? Sí, con alcohol la puedes infectar. Sí, ajá, también. Como una lavada. Como una lavada. Ajá. Sí, para evitar cualquier tipo de... ¿Bacterias? Ajá, enfermedad. Ajá. Que ya sabe que las bacterias están a la vuelta de la esquina, por ahí, ajá. Sí, para ahí. Pero sí, fue muy, muy buen gesto de parte de la Karina, en este caso, ¿cuánto cobran un viaje de aquí para la nueva? ¿Cuánto están cobrando un carro? Pues a mí me cobró la otra vez, Armando, pero de aquí para allá, para Mogollón, este, 400. Ajá, está caro. Pero llevaba un montón. Ah, pues ahí metió el camión. Ah, que fue un camión grande. Ajá, yo llevaba un montón de cosas. Ah, entonces, pues, ahí sí creo que sí, cobran más. Pero el carrito de aquí, de la Adela, ¿cuánto cobraron? No, no se ha enterado. No, ni una vez se ha hecho, no ha pagado para la nueva, ni una vez. Sí, perfecto. Sí, porque esto es una cama, podríamos decirlo. De la nueva, perdóneme, de la nueva, para Mogollón, la otra vez, me cobraban 175. Mínimo, para acá, 200, 250, algo así. Porque esos muchachos, de que, por ejemplo, que hacen fletes, a los que entregan electrodomésticos, así como, por ejemplo, del Gallo Madgallo, como es, cobran 125 de la nueva para el jabalí. Pero no sé si cobrarán lo mismo a otra persona particular, ¿verdad? Que no venga de parte de la agencia, ¿verdad? Porque normalmente 125 cobra una persona de allá a la nueva por el jabalí traerlo. Ay, quizá ve. Sería de preguntar, ¿verdad? Porque no estaría de... Sí, sería de preguntar, no sé. En varios puntos donde hacen así fletes y pues, agarrar el que salga más cómodo, ¿verdad? Y mi consejo, de que, mi consejo, si usted, digamos, está en las posibilidades de una vez comprar la colchoneta fuera bueno. ¿Por qué razón? Porque logra el viaje, ¿verdad? Completo. No vale tan cara. Ahí hay un centro comercial donde 250 valen las colchonetas y lo he comprado ahí en 250. Sí, de una vez, dos por uno, o sea, matando dos pájaros de un tiro. Ajá. Sí, porque después tiene que ver cómo trae la colchoneta y aprovechando ya el viaje, podríamos decirle así. Sí, porque que vayan a pasar aquí carros ofreciendo colchonetas así, no le creo. bien pasa, pero ya le dan más caros así. Sí, pues. Deben a 7, 800. Imagínese cómo comprar una cama. Sí. Y toda la colchoneta, imagínese. Sí, porque también compré una, sí, eso me costó. Madre, no, allá 250 vale. No, no trae cuenta a comprar aquí los que ven. Espera que tiene razón porque tienen que generar lo que gastan ellos, pues. Sí, así está el detalle, pero sí, ese es un buen punto la Karina de que de una vez traerla a la colchoneta, bueno, no sé qué tan porque, bueno, vamos a ver porque en el carro, solamente que quizás en el baúl, ¿verdad? Quizás quepa. Ah, bien, cabe, bien, ahí sabe una colchoneta. en el carro, una de esas, pues una salida ya la nueva, como cuando vamos con de la Karina y ya se trae la colchoneta también, ¿verdad? Sí, porque ya no tuviera el dinero para, ajá, porque ya ves que el flete más la colchoneta, entonces, saldría un poquito más caro. sale más caro. Sí, sale más caro todo eso, ¿verdad? Pero, pero bueno, todo el tiempo, como te digo, no es obligación de que compres directamente ahorita la colchoneta porque no sabemos cómo estás ahorita con esto, por ejemplo, porque son gastos lo de la construcción, todavía son gastos. Sí, hombre, es que todavía me falta todavía, ahorita está bien acá anduda y cemento, ya solo como tres bolsas de cemento ahí de Sevilla. Ah, ya, cierto. O sea, que sí, ya consumieron bastante, que el otro día habían como 10 cuando yo vine. Sí, porque faltaban las condiciones, perdón, las condiciones que le llaman esto, verdad, y eso es lo que lleva más cemento y todo, pero sí, me falta todavía un poco de cemento, malta, pero ahí vamos poco a poco, ¿qué fue? Sí, despacio, ya levantó algo, ya vi de ellos. Sí, vamos ya. Sí, o sea, que la cama igual, no necesariamente mañana tiene que ir a traerla, sino no tiene, verdad, o sea, cuando ella, sí, ahí va a estar, de todas maneras, ahí va a estar la cama. Ajá, y está cuando usted diga, mire, ya tengo los del viaje, ya se va directamente a traerla. Sí, sí, pues, sí, le agradezco bastante a Karina también, verdad, por ser buena persona también, verdad, pero siempre uno tiene ese punto. su punto malo y su punto bueno. eso es lo que pasa, verdad, que uno, uno quiere portarse bien, pero las demás personas hacen portarse mal uno y entonces, uno siempre hay que agarrarlo por el lado amable. Sí, es cierto. Sí, ahí se le agradece bastante a la Karina. No hace la pena, ahí, porque así. Yo como dije, que ahora es de que le pegue juego, verdad, y no hay gente que en realidad la necesita. Tal vez yo le voy a decir, yo, sí, yo no la voy a necesitar, yo la necesitaré porque tengo más niñas, verdad, pero el igual, esa cama, sí, ya no, yo ya no la quisiera, ya. O sea, que ya no le iba, ya en su mente ya no se daba a utilizarla. No, yo ya en mi mente pensaba así recuperarla, pero ya utilizarla, ya no, yo dije, le pego juego, antes de que le dijera que la preciera yo a la niña de ella, verdad, le pego juego o la regalo en otro lado, pero la verdad es que yo usarla, ya no. Sí, yo no voy a decir que no, yo necesito otra cama, verdad, otra dos, pero ya esa cama sí ya no, definitivamente ya no, yo prefiero mejor estar así como estoy y no esa cama. Pero, no lo recuerdo. O sea, está en buen estado la cama, la cama está nuevita, para qué hablar casacas, está bien nueva la cama, pero, pero bueno, de todas formas, Erika, entonces, ya se te vino a decir de que, pues, de que sí sigue en pie eso de la, lo de la cama y todo eso, igual lo del material, ¿verdad? Sigue en pie, ¿verdad? Sí, también lo del material. Hay que aclararlo de una vez, ¿verdad? Para que después no haya malos entendidos, tal vez la Erika va a decir, tal vez es lo mejor así bromeando. No, no, no fue broma, no. Sí, eso es lo que pensaba, también, verdad, o también que, tal vez se lo va a haber comprado Marvin, o Chupacabra, dice que los videos salen, ¿verdad? Y entonces, este, no, los problemas, es que yo trato la manera de evitar los problemas, así. Sí, pues, Erika, yo le voy a decir esto. uno los evita y ellos vienen a la casa. Yo le voy a decir esto, aquí lo que vale es la factura al hombre de quien esté. Ajá, entonces, no, a mí no me compró Marvin ese material y la verdad es que el material es mío y nadie se lo va a venir a pelear, nadie, absolutamente nadie. Y ya le digo, quien quiera venir a pelearlo, pues, entonces, solo comuníquese conmigo y yo, pues, ya meto el otro juicio y ya, ¿y qué pasa? Porque para, ajá, por eso está la ley y por eso el juez habló y dejó claro. Vale, Karina, entonces, le voy a avisar ya cuando, cuando vamos a ir a pelear materiales, Karina, vamos, vamos, vamos a ir conmigo porque la verdad no conozco también donde viven. No, así cabal, sí, porque como ahí hay portón y de repente son ustedes no le van a querer abrir nada. Ajá, que se están robando. Ajá, entonces, yo tengo que ir, sí, es cierto, este, cuando usted esté en las posibilidades, es verdad, de que diga, ya tengo para el viaje, entonces, ya vamos a, traerlo. Vamos a ir, me agradezco y me está bien con este y también, yo también lo voy a, no lo voy a decir si lo voy a comprar, no, yo también lo quiero a reconociar un poco, verdad, tal vez, solo hice con, con esfuerzo de comprar a sus cosas, verdad. Y en verdad, a mí me sirve, me sirve el material también, verdad, entonces, sí, yo quisiera tener reconocido a usted algo, verdad, para, pero no te haga pena. porque yo sé que las cosas cuestan, mayormente así como usted, que le ha costado, porque es muchísima cosa, pero uno tiene que ir aguardando para hacer sus cosas. Sí, yo lo sé, pero imagínese que me, me diera más tristeza, ver de que lo compré y que se fuera a perder. Ajá, ese sí. Ajá, pudiendo, haberse lo dado a otra persona. Es cierto, van a haber personas que van a decir, no, no se pierde. Claro, si llueve, la arena se lava. Ajá. Si llueve y el bloc no está tapado, se pone verde, o sea, se pone con, se pone más débil, porque ya más fácil, se jode. Agua, entonces se quiebra, más fácil, ya cuando dijeron a pegarlo, se quiebra. Ajá. Entonces, me daría más tristeza a mí, decir, puchica, gasté y gasté de gusto, porque en realidad, no lo aproveché yo, ni otra persona. Entonces, pudiéndolo usted aprovechar. Ahí tu material. María Karina, y muchísimas gracias, verdad, como le digo. No sé si vamos mañana, o como usted guste. Solo se comunica con Michael, y Michael que me avise, para poder, este, estar preparado para ir, verdad. Está bueno, no es problema. Entonces, nosotros vamos a dejar este video por acá. Muchísimas gracias por todo, y sin más que decir, pues entonces nos vemos hasta la próxima. muchísimas gracias, Karina, y la gracias a todos.